hola bienvenidos nuevamente a esta edición 2022 de agora meta trends espero que hayan disfrutado el contenido de nico sobre human first y bueno durante estos tres días del evento voy a estar viendo cómo se vincula cómo se relaciona el metaverse sobre los conceptos pilares que estamos trabajando y que estamos comentando con todos ustedes para comenzar siempre quiero iniciar con una definición tomé definiciones de algunos expertos sobre qué es el metaverse y para la plática de hoy de human first vinculada al metaverse quisiera comenzar con esta definición el metaverse es donde tu física persona y tu digital persona se convierten en una realidad unificada y quiero decir con esto convergen lo que pasa en una persona ya sea la física o la digital afecta a la otra y viceversa esto no es una película no es ready player one tenemos múltiples dispositivos y tecnologías que permiten tener sensaciones físicas en el mundo digital y en el mundo físico expandirlo hacerlo crecer de manera digital sí con esto iniciamos la charla de hoy y el primer concepto que me gustaría profundizar vinculado de human first es esta esta nueva capacidad esta nueva posibilidad de tener posesiones virtuales si este digital ownership que está muy impulsado por los nft algo muy interesante del metaverse es que está montado sobre el block chain sí y esto permite vincular wallets y en las cuales tener activos y comercializar activos digitales en cualquier metaverso si algo interesante de esta capacidad de tener activos digitales es que para mí vienen esta imagen no para producir estas chamarras estas chaquetas estos sneakers zapatillas o tenis como le digan en cualquier país de la región no se necesita usar ni goma ni papel ni pegamento ni fábricas ni agua podemos decidir que que no contamina que no genera desperdicios no y una de las compañías por ejemplo es líder en venta de activos digitales comenta esto no no desperdiciamos nada más que data y explotamos nuestra imaginación sí entonces hay toda una categoría de productos de activos digitales en fashion por ejemplo que está creciendo mucho en el metaverse y permite tener posiciones virtuales les voy a mostrar algunos ejemplos miren esta aplicación por ejemplo de vans una mochila para el avatar o una zapatilla para el avatar el garden de gucci no es un jardín que abrió gucci donde se pueden comprar ciertos activos digitales también de la marca esta edición especial de the winterscape de ralph loren y también el activo digital en este caso las cubiertas con el logo de nascar si en el 2021 hubieron muchas intervenciones de las marcas con activos digitales a lo largo a lo largo y ancho del metaverse por ejemplo vamos a ver alguna de ellas les comento por ejemplo en roblox hubo una colaboración y una colección de activos digitales de estela mccarnie también de gucci de warner brothers destruction of things hasbro vans chipotle nike nascar tommy forever 21 y ralph loren en fortnite ferrari valenciaga jordan también animal crossing h&m pandora gucci ted baker en cepeto ralph loren otra vez en sims for stephen cook y en microsoft en minecraft uniclo y sonic es un ejemplo de las colaboraciones de marca intervenciones de marca con activos digitales en diferentes metaverse y algo una frase que me gustó mucho que estuve leyendo por ahí respecto a los activos digitales tiene que ver con esta de la mayor oportunidad para las marcas físicas y las marcas de bienes físicos son los bienes virtuales si la verdad que hay una oportunidad tremendo en vestir a este avatar partiendo de la definición del comienzo si vamos a pasar más tiempo más horas en el mundo digital conectados al metaverse tal vez a través de un dispositivo viar vamos a querer personalizar darle identidad a ser único a este avatar y bueno las marcas son una oportunidad para ser especial ese avatar que tanto vamos a cuidar y generar y desarrollar en el metaverse una pregunta que nos podríamos hacer es pero la gente realmente está dispuesta a gastar dinero en activos digitales bueno se hizo una encuesta muy interesante a más de 3 mil personas en reino unido eeuu eeuu y china y fíjense estos valores por una casa digital una casa en el metaverse el promedio dinero que la gente está dispuesta a pagar son 76 mil dólares si por una pieza de de arte original digital 9 mil dólares y por una cartera de una marca de diseño una bolsa de una marca de diseño de 2 mil 900 dólares en adelante o sea si realmente las personas están dispuestas a invertir en activos digitales para darle vida identidad y personalizar sus avatars dentro del metaverse un segundo concepto que me apareció muy interesante respecto de cómo el metaverse se vincula con con la vida de las personas y que qué posibilidades nos genera es este concepto de travel portation la capacidad de viajar quedándose en el mismo lugar si a través también de tecnología viar podemos viajar sin movernos viajar entre un mundo inmerso simulando la experiencia real ahora les voy a mostrar un vídeo de ejemplo una compañía que ofrece travel portation sí y en la encuesta que se realizó también el 55 por ciento de los usuarios chinos dijeron que unas vacaciones en el metaverse o de manera virtual les sonaba bastante atractivo y Gracias. Bueno, siguiendo con los conceptos que están relacionados a Human First y cómo impacta el metaverse en la sociedad, el metaverse da una posibilidad de un futuro descentralizado, de crear un mundo desde cero, from the scratch, un mundo donde no es la oportunidad que lo creemos desde el inicio siendo inclusivo, siendo ético. Esto vinculado con los conceptos de diversidad, igualdad e inclusión que se hubieran escuchado en la charla de Nico. El metaverse es una hoja en blanco que nos permite sentar las bases de un inicio de manera correcta y los usuarios o consumidores encuestados comentan que la tecnología puede hacer un mundo mejor, puede frenar o mejorar el impacto del cambio climático y también generar una sociedad mucho más equitativa. Les voy a mostrar un video ahora sobre cómo podemos crear identidades digitales para cada quien dentro del metaverse muestre su identidad y diseñe su avatar tal cual como se auto percibe. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Acabamos de ver cómo podemos crear una identidad digital hiperrealista. Este mundo del metaverse, estas metasociedades digitales que se van a estar creando, nos generan toda esta gama de oportunidades y libertades en un mundo que podemos crear desde cero, siendo diverso, inclusivo y mucho más equitativo. Algo también muy relevante del metaverse es el concepto de la interoperabilidad. ¿Qué significa esto? Poder trasladarse en diferentes mundos con mis propios activos digitales, con mi mismo avatar, por ejemplo, ¿no? Si yo me comprase este avatar con el Spacesuit de J Balvin, lo debería poder usar ingresando a cualquier metaverse, ¿sí? Debería poseer todos mis activos a lo largo de todos los diferentes mundos. Eso es lo interesante del metaverse, que sea interoperable, que con mi misma identidad puedo navegar, transitar, moverme, consumir y usar todos mis activos vinculados a mi avatar, a mi cuenta única a través de todo el metaverse. Es un desafío también que se encuentra en el metaverse, pero los líderes de opinión y los pioneros que están incursionando en metaverse, todos coinciden en que el que sea interoperable le va a dar mucha más escala y mucho mayor crecimiento al metaverse, ¿sí? Tanto en los avatars como en la transportación y el movimiento a través de todos esos mundos virtuales. Y como último concepto de reflexión, tal vez, sobre cómo impacta el metaverse en las vidas, ¿no? Y en las relaciones digitales de los seres humanos. Si hay alguna clave de estas relaciones digitales a largo plazo, este nuevo tipo de relación solamente en el mundo digital, si son más saludables, si son más sanas en un contexto ético. Y también por qué no pensar qué pasa una vez que se acaba la vida física, cómo se le da continuidad, cómo sigue esa vida digital después de la vida física. Creo que son algunos conceptos que todavía no están aterrizados o definidos, pero sí los dejo pensando si toda esa interacción, todo ese comportamiento, esos gustos en el metaverse pueden quedar guardados. Tal vez, tal vez, podemos seguir interactuando con alguien que ya no existe en el mundo físico, pero sí sigue su avatar en el mundo digital, ¿no? Y cómo le damos continuidad a la vida física a través de la vida digital. Bueno, muchísimas gracias por escucharme y espero que hayan disfrutado la charla de metaverse relacionada con el concepto de Human First. Saludos a todos.